Vamos con Atala Sarmiento. Resulta que Atala Sarmiento hizo otra vez dinámica muy padre. A mí me usan esas dinámicas porque se destapan muchas verdades. Cuando la gente les pregunta cosas. Sí. Ok. Que si esto, que si aquello. Oye, pero de... Ya sabes, todo mundo con dudas, ¿no? Entonces, pues, le preguntaron, por ejemplo, de Daniel Bisoño y dijo que no tiene trato con él. Que con Pedrito sí, ¿eh? Al Pedrito sí le habla. Que de vez en cuando. Que de vez en cuando sí se habla con Pedrito. Le pide recetas de belleza, le pide recetas de cocina, medicinas para la rima. Mira, y a una pregunta que le hicieron, pues, me sorprendió muchísimo su respuesta. ¿Regresarías a TV Azteca? Le preguntaron. Y ella contestó. TV Azteca es muy especial para mí. Pasé 24 años de mi vida entre sus foros. Me dio muchas cosas. Aprendí. Crecí. ¿Cómo no quererla después de tanto? Perdón. Desgraciadamente no creo que sea posible para mí volver. Puesto que la empresa me puso un veto aparentemente eterno. Pues si estuvo en el aniversario, no, qué raro. Pues nomás para eso la usaron. No la usan cuando les conviene. Ajá. Según Atala Sarmiento, ella está vetada de TV Azteca. Ah, pues qué mal. Mira, tenemos estrellitas de Rosy Ochoa que nos manda 50 y nos dice saludos. ¿Y quién anda por ahí? Miren nada más. Miren quién vino a saludar. Eso, eso con lengua. Ay, hermosa. Tomasito. Hola. Ya se cumplió la regla de tres. Dice Princesa Susy Tyler Hawking. Te lo debo. Fred Roldan y ahora Raquel Pankowski. Sí, lamentablemente ahorita vamos a hablar de Raquel Pankowski. Mira, mira, mira cómo te ves ahí. Te ves precioso. Oye, entonces Atala vetada para siempre. ¿Tú crees? Cuando les convenga y cuando se den cuenta de que lo que tienen, sí les hace falta como que un buen atalazo, ¿no? Enventaneando por sobre todo. Pues Atala es una conductora muy talentosa. Muy querida. Claro que sí. O sea, tú ya no puedes sentirme superior y te voy a vetar. Además, ¿por qué la vas a vetar? Por buscar chamba. Mató a alguien en los foros de TV Azteca. Azteca, le robó alguna chancla, Pati Chapoy. O sea, ¿qué hizo? ¿Estás de acuerdo? Pues no, no hizo. Hizo lo que hacemos muchísimo es buscar estar mejor en algún otro trabajo, ¿no? ¿No te sientes cómodo en algún momento? Todos en alguna vida lo hemos hecho. Yo lo hice, por ejemplo. Todos lo hemos hecho y se vale. Entonces me parece increíble. ¿Cómo vas a ir a la empresa donde trabajas? Oiga, voy a ir a buscar chamba a otro lado. Pero aguánteme, no me corra. Eso no pasa. Eso no pasa. Entonces, Atala, Atala, Atala. O sea, miren, si no la quieren contratar, ok, pero igual, pero tenerla ahí en una lista negra, ¿no? Nomás porque fue a buscar. Pero bien con venenciera la lista porque, ah, es el 20 y no sé qué aniversario de Ventaneando. Ah, sí. Tráiganse a todos, incluida Atala, ¿no? Y ahora sí la utilizamos, ¿no? Y le sacamos petróleo. Ah, bien, ahí. Entonces, cuando la utilizamos, ah, pues cuando lleguen los 30, ah, otra vez. Pues qué hipócritas. Fíjate qué hipócritas porque en la pantalla dicen una cosa, ¿no? Claro. Y fuera de la pantalla la tienen en una lista negra por la de hipócritas. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Muy mal.